1, 1, probando, action, sí, record Cuanto buscaba yo tu ser y tus labios Deseaba siempre yo que un día fueran míos Queriendo mirar tus ojos castaños Cumpliendo deseos soy como sonrío Cuanto buscaba yo que tú fueras mía Tu mirada de niña yo solo quise amar Tiembla, tiembla la tierra que pisan mis pies Se son de paz, vas buscando la hierba Yo buscando tierra y amor Es que tu olor me tiene lo correcto Pues tardíme un poco, bésame un canción tantito Quiereme poquito a poco, se me prende el toco Ya me cambié, mi zapato estaba roto Y toma nota, pasaré por ti al ratito Vámonos alzócalo, corte de fina Sácalo, sacúdelo a tu cabello Tu rostro bello, yo no fallo Soy Hamtaro, soy tu pollo De esta manera llegaría a tu corazón Te gusta el anime, magnánime, sublime Tú me levantas el ánimo Mi acrónimo se creó Pero por si es mi seudónimo Tu amante anónimo no soy Tú tampoco mi amor platónico Qué ironico Un cántico de tico para ti Con cariño Voy camino de tu sendero No voy a decirte amo Por lo pronto son te quiero Cómo no, si contigo me siento cómodo Aunque Freud dice que es lívido Cuando me pongo palido Mi labio me has mordido Y sígueme besando Así, cómo, así, cómo, así Cómo, ya sabes Cómo te enseñé Pero no dejes que me ensañe Que te piense y que te extrañe Porque va a ser lamentable Que tú me quites el sueño Pienso en ti cuando me baño En la escalera en donde crea Creo que va a ser medio año Y quererte de esta manera Si tan solo pudiera Detener el tiempo Por amarte tanto Cuánto buscaba yo Tu ser y tus labios Deseaba siempre yo Que un día fueran míos Queriendo mirar Tus ojos castaños Cumpliendo deseos Hoy como sonrío Cuánto buscaba yo Que tú fueras mía Tu mirada de niña Yo solo quise amar Entretenerte, verte En vez de tenerte Quieres hacer entre seres Sí Temes el mes de perderme Vermente ve Es que desees tenerme Que se estremece este demente Que te beses Es el deber que te estrecha Entre este ser decente Sé que quererte es menester Tenerte enfrente Serte creyente Este es Axel Sí Sí Ya 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 Ya